Desde Venezuela, Mariana Vega, ganadora el año pasado del Grammy a Mejor Nuevo Artista, estaba compartiendo con mi compa Caloncho, sin embargo, le eché toda la buena onda del mundo, terminó ganando y no recibí, no recibí, deja tú ya el cheque de las redes, no recibí ni las gracias. El speech. Claro que sí, claro que sí, las gracias y te las doy hoy pues, un año después, porque te voy a encontrar. Pero bueno, yo quiero saber a quién le diste la buena onda este año, pues. Soy un talismán, un talismán en la categoría, hay que pasar a hablar con TNT para poder después. Caloncho no saltó, por eso no ganó. Oye, viste, viste. Pero te voy a decir una cosa, a mí me gusta hablar con ellos antes de, justo en la alfombra roja vienen como muy emocionados, pero qué gusto ahora, hablar un año después, qué trajo de bueno ese Latin Ground. Claro. Wow, qué nos trajo de bueno, mira, abrió muchísimas puertas, pude hacer una gira latinoamericana, no había podido hacerlo antes, fuimos a Chile, Argentina, México, Venezuela, estuvimos en Estados Unidos tocando también, estuve cantando en los Latin Grammy Street Parties este año, ya estoy empezando disco nuevo junto a Julio Reyes Copelo, que está nominado también esta noche. Así que bueno, ahora es que empieza lo bueno, ha sido un año increíble y qué lindo, bueno, que se cumplió el año y voy a ver a muchos amigos que están nominados en esta categoría, pues, que se ganen su Grammy también. Supongo que se siente diferente además, ¿no? Relajado. Relajado, es un poco más de cotorreo. Totalmente, lo estoy disfrutando, este año sí lo puedo disfrutar con mi tiempo, no hay tanto estrés, no hay tantos nervios y puedo darle uno que otro tip a algún amigo que lo pida en este momento. Pasa y habla con TNT, así seguro ganas. Exactamente, ese es el número uno. Ese, sí, 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 no puedes olvidarlo. Mariana, muchísimas gracias, mucha suerte y mucho éxito también para Venezuela hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a TNT, gracias por el año pasado, dame la buena onda. Y bueno, el que gane, el que gane, suerte a todos. Exacto, felicidades Mariana, gracias.